Desde esta noche, más de 400 establecimientos de entretenimiento nocturno reabren sus puertas en Barranquilla, después de varios fines de semana de restricciones. Kimberly Martínez, buenas noches. Jenner, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues con la reapertura de este sector económico, las autoridades esperan que se reactiven más de 8 mil empleos en la ciudad. Los empresarios de entretenimiento nocturno de Barranquilla se sienten ansiosos y emocionados por abrir nuevamente sus puertas desde hoy. Para ellos es como una pequeña inauguración tras más de dos meses de permanecer cerrados por el tercer pico de la pandemia. Ha sido unos meses muy difíciles. Veníamos de nueve meses cerrados y nos permitieron abrir casi dos meses después. Y ahora duramos casi 45 días también cerrados, entonces es muy difícil para nosotros y para nuestros empleados. Y es que a pesar de que este ha sido uno de los sectores económicos que más tiempo ha permanecido cerrado, los empresarios tenían que seguir cumpliendo con sus obligaciones. Esperando que se retiren nuevamente las ventas, que se activa otra vez la economía, ya que las cargas, las deudas no esperan, los arrendatarios no esperan, los servicios no esperan. Y pues también tenemos empleados que necesitan de este comercio. En la mayoría de estos negocios debieron prescindir de al menos la mitad de su personal habitual, por lo que esperan poder volver a llenar sus mesas muy pronto. Sabemos que es un proceso que da poco a poco por el tema del aforo, por el tema de las mesas. Es complicado porque es un negocio, este negocio es grande y para mantenerlo en gastos y eso, necesitamos el aforo completo, pero gracias a Dios con la mitad podemos trabajando. Desde que el alcalde anunció la reapertura de estos negocios, los tacos de billar, las sillas y mesas fueron desempolvados con la esperanza de volver a ser usados. Llevamos dos días con la desinfección del local, las mesas, organizando todos los protocolos de bioseguridad. Al momento, 400 establecimientos entre bares, billares y discotecas están autorizados para abrir desde esta noche. Podrán funcionar hasta la una de la mañana. Las caravanas por la seguridad estarán realizando controles en los establecimientos comerciales para garantizar que se cumpla con el aforo máximo permitido y que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para RedMás Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches.